Música Quiero money, quiero cash Escapando de la poli, like flash, like flash Quiero money, quiero cash Estos sapos nunca me van a casar Lo activo como sin parar Salgo de casa con la bendi de abuela Me cuido el de arriba, abrigo en la sombra aunque llueva Salen a casar los lobos en una hiela Somos los mejores aunque a muchos les duela Libre de boxar, subir escenarios y cantar Prenderé el blunt y despegar Andamos en esto del rockstar Mueve noche, mueve bajo, man Meclo sustancias, no soy bar, man La cola en la mochila, la coca en el bolsillo Estoy loco, la viatilante, cualquier cordón no me quedo Te harina así, amas a tu tío Cuando estás metido, voy a un lío Eres un mocoso niño Quiero money, quiero cash Escapando de la poli, like flash, como flash Quiero money, quiero cash Escapando de la poli, like flash, como flash Tu perra viene a comprar, ya sabes cómo va a pagar Vivo de noche, gol fuera de día La tengo escuchando mi rima Tu gente estudiando mi vida Mi ritmo, mi flow y mi niga Rompiendo la ley y cayendo pa' arriba Tu puta me ama, tu clica me envidia Si llego pa'l party todito me miro Los giles gastando y todito son mías Tus putas son mías, tus putas son mías Nieve en la mochila Yo no quiero pensar, me cansé de ser pobre Y me verán entrar gobernar como el capitán Los tuyos de clear por una red social Con tu cruz de mediocre, fuck you, mejor la tela Riendo de flash, huyendo de la poli Escondiendo la molly pa' no entrar en canada Mañana me verás paparazzi Más short y más jorri, más money Y el flash en la cámara Quiero money, quiero cash Escapando de la poli Like flash, like flash Quiero money, quiero cash Estos sapos nunca me van a cazar Bro, al equipo como si fuera Quiero money, quiero cash Escapando de la poli Like flash, como flash Quiero money, quiero cash Escapando de la poli Like flash, como flash Tu perra viene a comprar Ya sabes cómo va a pagar Ustedes saben que todos nosotros Lo escogemos como deporte y nada Nosotros no necesitamos escribir Es de full freestyle Ah Es el santoyo Con el lock Ferreña Fe City Dime los ludex en los controles Ah ¡Gracias!